Para los periodistas acreditados aquí, están en la mesa principal el señor Antonio Bullrich, que es el presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo Argentino de Palermo, Nicolás Martín Ferro, que es el entrenador de la yegua que ha llevado a la victoria, quien está a su lado, Eduardo Ortega Pagón, yo ok. El propietario es Tomás Larraín y el criador de Blue Stripe es Ignacio Pavlosky. Le voy a pedir por favor la palabra a Antonio Bullrich, mientras yo me acerco y le comparto el micrófono a los periodistas. Bueno, antes que nada, felicitaciones, buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a todos aquellos que nos hacen llegar al público, apostador al público en general, todo lo que es promoción. Acá muchísimas gracias a todos los periodistas. Bueno, acabamos de presenciar un día, yo diría venimos con un día espectacular, seis grandes premios y vimos ya tres y esta carrera que es, que tiene el aditivo de ser la clasificatoria para la Bridas Cup en noviembre y conociendo los propietarios y los que manejan esta yegua, yo calculo que mañana está en un avión, que era el objetivo. Así fue como la salvaron de correr el Clásico Lerena y vino directamente el criador, y el objetivo, como digo, y la lucidez con que está Nico Martín Ferro, mis sinceras felicitaciones con la lucidez que presenta en este momento, bueno, le salió todo perfecto, hay que dejar pasar un grupo uno porque es muy difícil, duele, pero cuando se lo hace, se lo hace por algo de eso. Bueno, salió perfecto y un enorme agradecimiento a los propietarios de la yegua, a todos los allegados de la yegua y a todos los que corrieron este gran premio, que cada vez, desde el año 2007 a esta parte, está mejor, está más atractivo, en sus 2.000 metros, bueno, de hecho clasifica para la Bridas Cup. Así que bueno, ahora los dejo a los protagonistas, gracias por estar acá y Palermo realmente hoy relucía con la única tristeza que es sin el público apostador presente y sin el público en general presente. Gracias. Hola, tengo una pregunta para Nacho, cómo se vivieron esos, cómo se vivió esa recta con un poco de una mezcla de sensaciones, con dos caballos que nacieron en casa y que están definiendo un poco uno, cómo lo vive, se mezcla, uno tiene preferencias en ese momento, no sé si me lo vas a decir, pero bueno. Sí, sí, no, es indistinto y la verdad que con tranquilidad, porque mucho peor es estar mirando para atrás cuando las otras van pasando, pero no, lo viví con mucha intensidad y bueno, venía mirando toda la carrera las dos yeguas y cuando vi que definían las dos, dije ya está, que sea lo que sea, y me pone muy contento por ellos, bueno, que la compraron de Potranca y además confiaron en nosotros, tienen a su gestivo hoy con nosotros, así que me pone muy contento por Pozo de Luna, José, Tomás y Fernando Fantini. Gracias. A Tomás le quería preguntar si ya está, si hay alguna definición respecto de la invitación o de la entrada que ganó la yegua para correr la Bricap, si hay alguna idea ya trabajada en el equipo. Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Sí, este era un sueño, lo veíamos, cada vez lo veíamos más cerca y cada vez más lejos, porque cuando vimos las anotadas y todo, supimos que iba a ser una carrera dura como resultó ser, pero yo creo que ahí trabajando con Nico desde la Copa de Plata que venimos pensando en este clásico, o sea, fue todo un trabajo que se hizo, trabajo mancomunado, tomando decisiones para llegar con 10 puntos a esta carrera, que fue como llegamos, y sí, es la idea tomar la invitación y tratar de seguir en Estados Unidos corriendo la Bioscap, así que primero que nada vamos a revisar la yegua, que salga todo bien, ojalá Dios quiera, y es la idea, es la idea seguir, tomar la invitación y seguir allá. Buenas tardes para todos, feliz día del trabajador. Para Nico Martín Ferro, primero Nico, bueno, esta es la victoria más ajustada que tuvo la Potranca, la yegua, en esta carrera, ¿cómo la viviste? Porque viendo la carrera, uno le daba la sensación de que le ganaban en todo momento, tanto la que entraba segunda como la que entró tercera, y sin embargo, sacó a relucir esa garra, evidentemente lo hablábamos hoy con Nacho y también con Tomás, que los caballos también tienen guapesa, los caballos buenos cuando tienen que guapear lo demuestran, sin duda Blue Paré lo hizo, ¿y cómo lo viviste vos? Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Sí, la verdad que la sufrí un poquito la carrera, obviamente que fue muy luchada en todo momento, nunca la vi como una carrera que iba a ganar fácil la yegua, dije, esto va a ser duro siempre, entró al derecho, se trenzó con la yegua de la leyenda, y no se podía despegar, la verdad que la otra yegua hizo un carrerón, y ella aparte por dentro, teniendo que guapear pegada a los palos, pero la verdad que como decís vos, hoy aparte de buena, demostró que guapa, y eso es una cualidad muy importante en los caballos de carrera. Ahora vamos a consultar a quien estuvo arriba, la vio desde otra óptica, Eduardo, tuviste que trabajar, hoy justamente, lo decíamos en la previa, en el día del laburante, laburaste como loco para llevarla al triunfo, pero bueno, es una yegua que evidentemente te da confianza, tuviste un percance en la entrada de la recta, me contabas, y a partir de ahí tuviste que apelar a todo tu talento y a la guapesa de la yegua para arribar a una victoria. Buenas tardes, sí, la verdad que sí, yo sé que tengo una yegua muy luchadora, tuve el primer codito allá en el 1800, que salió de golpe la de Giannetti, y bueno, ahí estuve un poquito, y bueno, después acá antes entró al derecho justo la misma, y bueno, la yegua perdí un poco de tiempo ahí, y después le tocó adentro, ya Noriega me alcanzó, y bueno, no me pasaba por mucho, me pasaba cabeza, pescuezo, y bueno, la yegua muy luchadora, yo lo seguí, y la verdad que gané una linda carrera, y bueno, en un momento pensé que se me iba a complicar, que iba a perder, pero de lo 300 a la raya, la yegua puso coraje, corazón, y la verdad que llegó a lo justo, pero lo importante acá es ganar una carrera de grupo 1 así. Nicolás, hola. Me imagino que habiendo tenido una parte de tu formación allá en Estados Unidos, creo que pasaste un año, ¿no? en Calumet, o algo así, para vos correr la Bricap debe ser un sueño hecho realidad, ¿no? Y más con un caballo viniendo de acá. ¿Tenés alguna idea de cómo sería la experiencia, la anticipación para viajar, etcétera? Por supuesto, creo que es un sueño hecho realidad. La verdad que cuando hablé con Tomás y con Fernando en diciembre, y después de la Copa de Plata y charlamos el tema de apuntarle al Criadores con el sueño de viajar a la Breeders. Y bueno, hoy se dio todo. Para mí, que conozco, y creo que para cualquier entrenador, poder viajar con un caballo de esta categoría y poder viajar a competir internacionalmente es un sueño. Ojalá dejemos bien parada la Argentina, ojalá dejamos bien parada Pozo de Luna. Y esperemos que esté todo bien, sobre todo llegar, poder viajar, ir y poder competir con un turf de primer nivel, ¿no? Creo que Argentina tiene caballos de primer nivel. Y bueno, esperemos estar a la altura, por supuesto. Eduardo, creo que no corriste en el exterior, en Estados Unidos por lo menos no corriste, ¿no? Acá estás ante la posibilidad. Sí, nunca corrí, pero bueno, siempre ahí la primera vez. Bueno, espero que la lluvia pueda viajar, que quede sana. Y bueno, acá tomás y los propietarios sabrán si me puedo llevar o no, pero bueno, siempre estoy preparado. Una para Nacho. Nacho, después de todo lo que pasamos, un año complicado para todo el mundo, para vos como creador, me imagino que estos triunfos son reconfortantes y hacen que al otro día te levantes con más ganas de seguir desempeñando la tarea de tratar de traer los mejores productos a las canchas. Lo hacemos todos, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Todos los que el año pasado la pasamos mal. Los que nos dedicamos a esto, estuvimos como seis meses parados, ¿no, Tony? Claro. Y fue duro, fue difícil, pero bueno, no sabemos hacer muchas otras cosas, así que no queda otra. Y aparte hay un apoyo de la gente que compra, ¿no? Porque se ha visto en los últimos remates como unos precios que son realmente impensados, al menos para mí, que no conozco mucho de números, por el desfasaje económico, los dólares y otras hierbas, que sigue apostando la gente a la actividad y eso me imagino que para todos los que están dentro de la misma es algo reconfortante y ayuda a pensar que esto, contra los agoreros que dicen se termina el mes que viene, eso no va a suceder afortunadamente. Sí, lo que pasa es que acá hay una pasión por el caballo muy poco común. El otro día me pidieron que diera una charla sobre dónde iban los caballos después de correr y los números de Argentina son impresionantes. Hay tres millones de cabezas y hay 300.000 establecimientos, no de carrera, por supuesto, 300.000 establecimientos a lo largo del país que crían caballos y no se inscriben en cenaza. 300.000. O sea, por eso es lo que decían los precios. Bajó un poco la producción y, bueno, está la misma demanda y menos oferta y yo creo que eso es lo que está pasando y el entusiasmo de siempre, ¿no? Muchísimas gracias a todos por esta rueda de prensa. Felicitaciones al equipo ganador, gracias a los periodistas presentes y vamos a continuar disfrutando de esta tarde. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.